¡Hola, hola! ¿Cómo están? Simplemente quería comentarles algo que me llamó la atención. Sigo una página llamada Yo Papá Alfa, que les recomiendo muchísimo, especialmente, obviamente, a los papás. Porque, pues, todos se dan consejos. Sabemos, hay más metiches, pero, pues, hacemos lo posible para que sea un ambiente seguro y que todos podamos... Pues, la que estaban preguntando sobre los pañales de tela, si los recomendaban, que telas... Eh, ¿qué telas? ¿Qué marcas recomendaban? Si valía la pena y todo eso. Y la verdad es que sí. Ayuda muchísimo, muchísimo a la economía. Porque, no me dejarán mentir, que los... Estuve buscando diferentes precios. Obviamente, queremos buscar lo más económico. Pero, desafortunadamente, también los que son muy económicos son muy delgaditos. Y, no, la verdad es que sí, pues, se piensa mucho en ese detalle, ¿no? Y más ahorita con la escasez de que luego hay lugares que no tienen mucha agua. Y eso era algo que también me llamó la atención. Porque también sigo a una cuenta que se llama No Seas Waste. Que también luego les comparto mucho en historias. Que también, por favor, les pido que la sigan. Porque habla sobre reciclaje y sobre todo esto de ser eco-friendly. Entonces, también hace poco comentó de un reto que hizo de usar solamente una cubeta. 20 litros de agua en un día, ¿no? Para todas, todas tus necesidades. Lavarte las manos, lavarte la cara, cocinar incluso. Para lo que necesites usar el agua. Y yo me pregunté ese detalle, ¿no? De que, pues, ¿cuántos litros yo desperdiciaré al estar lavando los pañales? Porque, pues, sí, este, al día mínimo deberían ser unos 4. Pero yo, por ejemplo, en la noche sí empiezo a ponerse los desechables. Porque sí es bastante pesado. Tanto para él como para mí. Estarnos levantando cada 3, 4 horas. A estárselos cambiando. Lo intenté un par de meses. Pero sí, la verdad es que es bastante pesadito. Estarlo despertando y podérselo cambiar. Y sobre todo más ahora que ya tiene más de un año y que se mueve como cocodrilo. Cuando le agarren el hocico y ven cómo se mueve. Entonces, sí, es un detalle también a tomar en cuenta. Y, pues, bueno, les digo. Ahorita, por ejemplo, acabo de enjuagar estos. Son dos. Este es el absorbente. Y este es el pañal. Acá está el otro. Y, pues, les digo. Ahorita yo los enjuagué. Pero después de que se sequen. Los ponemos en una cubeta de la ropa sucia. Y ya de ahí, luego, ya que se acumulan la gran mayoría. Que son unos 15 aproximadamente. Ya los meto a la lavadora. Y les doy su ciclo de lavado. Para que, pues, queden totalmente limpios. Porque con el enjuague que yo les hago. Puede que les queden residuos de jabón. Y le va a salir peor al bebé. Entonces, ya con la enjuagada que yo le di. Y aparte la de la lavadora. Pues ya quedan bien limpios. Porque también luego está mucho el tema de los olores. Porque, pues, es cuestión de ir aprendiendo. ¿No? Entonces, eso fue lo que yo aprendí. Les digo. Era un relajo en las noches. Estarlo despertando cada 3, 4 horas. Para podérselo cambiar. Porque si se llena mucho. Entonces, dije. Mejor desechables. Uno. Uno. Y también, pues, tratar. De que, este. Si se lo notaba muy, muy mojadito. Pues, obviamente, también se lo cambiaba. O, de repente. Pues, simplemente hacía uno desechable. Y tenía arriba uno, este. De tela. ¿No? Y ya cuando le sentía muy mojadito el desechable. Pues, ya se lo quitaba. Y le ponía uno de tela. Y ya en unas pocas horas ya se despertaba. Y, pues, ya no había tanto problema. Entonces, les digo. Es un constante aprendizaje. Y, pero sí lo recomiendo muchísimo. ¿No? Y como les digo. En AliExpress. Hay paquetes de 4, 6, 8 pañales. Que valen muchísimo la pena. Están a muy buen precio. Te llegan en 15 días. O a lo mucho en un mes. Así que, pues, durante el embarazo. Pues, vale muchísimo la pena. Ir los pidiendo. Y, sobre todo. También ir aprendiendo este tipo de cosas. ¿No? Porque yo también me aventé varios videos. En donde vi como los tallaban. Que les echaban agua a presión con la manguera. Hasta, este. Dije. Pues, voy a conseguir esta adaptación. Para también, este. Lavarlos a chorro. Pero, como yo. No los estuve usando. Los primeros. Que sean como 3, 4 meses. No los estuve usando. Sí estuve usando puro desechable. Entonces, este. Entonces, este. Porque también sentía que estaban muy grandes. Para, para el bebé todavía. ¿No? Obviamente, pues, los podías. Los puedes adaptar. Porque tiene muchísimos. Este. Muchos cripsitos. Y tú lo adaptas al tamaño de tu bebé. Ahorita también, pues, ya. Ya le he ido, este. Agarrando la onda. Pero, pues, sí. Sí vale muchísimo la pena. Especialmente por el gasto. Porque, pues. Digo, en total. Yo ahorita. Han sido como 1,500. En total. ¿No? Pero si estuviera comprando desechables. Cada 15 días. El paquete. Cuesta 300 pesos. ¿No? Y también conforme van avanzando las etapas. Va avanzando el costo. ¿No? Entonces, al principio. Nos costaban 100 pesos. Del paquete. Pero, pues. Les digo. Es estarlos comprando cada 15 días. Y, este. También, pues, depende mucho. Si hacen mucha popó. Mucha pipí. O, al principio. Cuando son recién nacidos. Que, pues. Tú quieres comprarle 10 paquetes. Pero, este. Pues, crecen. Crecen bastante rapidito al principio. Entonces, pues. Aunque tengas 10 paquetes. No te vas a echar todos. Porque, pues. Vas a necesitar una siguiente etapa. Entonces, pues. Es mucho aprendizaje. Pero, sí. Sí lo recomiendo muchísimo. Este. Y, pues. Les digo. Yo, por ejemplo. Al principio. En los primeros meses. Sí. Los mojaba. Como en 4 horas. Y se los cambiaba. ¿No? Pero ahorita que, pues. Ya. Ya está con la alimentación complementaria. Que toma leche. Pero también toma agua. Entonces, este. Pues. Ya llenan los pañales más rápido. ¿No? Entonces, cada 2 horas. A lo mucho. O 3. Ya. Máximo. Es que tengo que estarle cambiando el pañal. Y luego. También era el tema de los olores. Olían mucho. Porque también recomendaban muchísimo. Que, por ejemplo. Este. Pues. Si no tenías el tiempo. Para poderlos. Enjuagar inmediatamente. O al mismo día. Pues los estuvieras acumulando. Este. Que los pusieras a secar. Y luego los guardaras en una bolsa de estas. Que son. Este. Para que no cerran los olores. Pero la verdad. Aún así. Este. Si se acumulaba mucho. El olor a la pipí. Bastante intenso. Entonces. Yo lo que hacía en ese momento. Era que si. Los ponía a secar. Los guardaba. Los acumulaba. Y ya cuando estaban los 10. 15 pañales. Los metía a la lavadora. Ponía un ciclo. Para que. El agua. Pues. Se encargara de. Enjuagarlos. Y ya luego. Los ponía en otro ciclo. Ya con jabón. Para que. Pues ya quedaran totalmente limpios. Pero muchas veces. No sucedía. Entonces. Ahí fue. El aprendizaje. Que fui tomando yo. Porque también. Hay otras personas. Que. Este. Pues no tienen la oportunidad. De que lo hagan en lavadora. Entonces. Utilizan cubetas. Y por lo que. He escuchado. Utilizan un destapacaños. Obviamente. No el del baño. Uno limpio. Y pues. Con bombeos. Con bombeos. Bombeo. Bombeo. Se ponen a. Este. A lavar así los pañales. No sé. Cómo. Cómo. Cómo le hagan. Pero este. Ese sí. Nunca lo he intentado yo. Sí los estuve. Lavando afuera. En la de esta. Ay. No sé cómo se llama. La parte de acá afuera. Que es de. De cemento. Que traía ahí. Para que los talles. Sí los estuve ahí tallando. Los que son de popó. Otra cosa. Muy importante. También. Es. Las toallitas de bambú. Viene un rollito. Con. Varias toallitas. Que son de bambú. Y esas. La pones. Para que sea la barrera. Entre el pañal. Y las pompitas del bebé. Para que cuando hagan popó. Este. Quede ahí en la toallita. Y no se traspase tanto al pañal. Muchas veces es bastante exitoso. Y simplemente. Agarras la telita. Y pues. Esas son biodegradables. Entonces las puedes echar en la taza. Y le bajas. Como si hubieras hecho. Tú del baño. Entonces eso también ayuda muchísimo. Pero pues ya. Cuando hace un popó. Un poco. Este. Más. Más liquidita. O este. Muy explosiva. Pues sí se mancha el pañal. ¿No? Pero este. Pues tampoco nada del otro mundo. Te acostumbras. Y este. Y pues sí. La verdad es que es bastante recomendable. ¿No? Porque les digo. Imagínense. Estar gastando cada 15 días. 200. 300 pesos. En paquetes. De pañales. Desechables. Y estar usando. ¿Qué será? 4. 6 al día. Pues sí. Si es un dolor de bolsillo. Que. Vale muchísimo más la pena. Eh. Gastarlos. Como les digo. Poco a poco. Durante el embarazo. Y dices. Bueno ya. Ya los tengo de reserva. O como en mi caso. Que. Pues. No pasó. ¿No? Pero. Hice el intento. De que. Las personas. Cuando fueran a mi baby shower. Tuvieran la opción. De que. Por ejemplo. Pues igual. Ellos me consiguieran. Aunque fuera. Un pañal. Porque también venden de a uno. Yo les ponía esa opción. De que me compraran un pañal. Desechable. Desechable. De tela. Y me lo trajeran. Al baby shower. ¿No? No lo quisieron hacer. Pero pues bueno. Ahora sí que. Yo hice el intento. Si hay otras personas. A las que. Ustedes hacen el intento. Y si. Les hacen ese favor. De regalarles. El paquetito. Con cuatro. O solamente uno. Pues. Se agradecen muchísimo. Porque sí. Sí ayuda. Bastante. Bastante. Si es. Este. Algo controversial. Lo de. Pues. Que tienes que en la mente. De que desperdicias mucha agua. Pero. Híjole. También saber que. Se desperdicia mucha agua. Cuando los hacen. Los desechables. O. Otras cosas. O también. Pues que duran. Muchísimos años. En el ambiente. Sin deshacerse. Y que no. Están ahí. Estorbando. Con el mal olor. Hinchándose. Y que. De aquí a que se deshagan. Y solamente es contaminación. Pues. Sí te hace pensar mucho. ¿No? Entonces. Sí es muy recomendable. Y pues. Cualquier duda que tengan. Si se las puedo responder. Con todo gusto. Y pues bueno. Gracias por escucharme. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.